Jepener es un pueblo tranquilo que aún mantiene algunas tradiciones un pueblo que sin mis cálculos no me fallan no supera las 10 mil personas donde los días de la semana a las 3 de la tarde no vas a escuchar nada solo vas a escuchar el silencio que es atravesado por gran cantidad de pájaros que circulan por el campo y los fuertes bocinazos de los trenes esta estación es fundada en el año 1865 un 14 de agosto está ubicada en el kilómetro 77 desde plaza constitución es decir tomamos como punto cero la ciudad de buenos aires para la línea roca es la estación constitución para la línea san martín y la línea mitre será la estación retiro a Jepener se puede llegar en tren es una de las estaciones intermedia del ramal que va hasta la ciudad de chascomús abajo te voy a estar dejando los horarios para que puedas chequearlos y algo muy importante para decirles este tren este viaje debe abrirse con la tarjeta sube como usamos todos en el lugar correspondiente que está ubicado en la estación alejandro cor ya sea en el andén número 2 o en el andén número 3 o 1 y puede cerrarse en cualquiera de las estaciones que le siguen hasta la ciudad de chascomús si querés visitar el pueblo y no querés ir en tren y tenés auto podés llegar a él por la ruta provincial número 29 esta ruta nace en bransen específicamente en la intersección con la ruta 215 o donde se encuentra la ipf también está la opción de ir en micro el recorrido está a cargo de la empresa santa rita la línea 500 para ser exactos que es de carácter local y que se toma en la ciudad de bransen que posee buena frecuencia de horarios todos los días de la semana inclusive los sábados los domingos y los feriados voy a mostrarte en este vídeo algunas de las pasadas de los trenes por jefe nar ya sea a mar del plata o a chascomús y también voy a mostrarte tres trenes que tuvieron lugar el día 14 de agosto del año 2022 en pleno festejo del aniversario de la localidad en este caso los 157 años de jefe nar así lo festejamos no olvides suscribirte comentar qué te parece el vídeo y dejame acá abajo los comentarios para que pueda enterarme si conoces hepener si te gustaría ir y si gracias a este vídeo te dieron muchas más ganas las cámaras ¡Gracias! 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 La Cámara de la Cámara de la Cámara 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.